Aguirre, eliminó la marca de Roncaglia, centro de Aguirre, Clemente en contra, gol, 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 de Arsenal, Clemente en contra, los 10 minutos casi de la parte inicial, Arsenal, quiso tirar la alcorne, se la metió en el palo izquierdo de Orión, que quedó sin asunto, y Arsenal le gana a Boca, 1 a 0, se estira en el grupo 4, suma Arsenal, no suma Boca, gana el equipo de Alfaro, 1 a 0, lo hizo en contra, Clemente Rodríguez. Insistimos, todo lo que pensó Alfaro, todo lo que contó, aquí está hecho, lo presiona, le gana por los costados, los confunde, los pone mal a los jugadores de Boca, centro atrás y Clemente, apurado ya por Carbonero, cerrando también, ahogado por la situación, se la mete a Orión, y lo obliga a Boca a tener que jugar un doble partido. Es cierto, donde Arsenal afloja, Boca, comienza a manejar la pelota, comenzará, Riquelme, Roncaglia, delante del Moche. También sabe Alfaro que no se puede presionar todo el tiempo. Es imposible. La baja para Silva, chilena espectacular, llega para el izquierdo, el Moche, gol, primero, gol, Moche, gol, 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 gol. Gol de Boca, salvaba su arco, el defensor de Arsenal, pero llegó Moche, capturó el rebote en la derecha, y donde te dormís Boca, te vacuna, empató Boca, con el remate de Moche a los 29 minutos, Boca 1, Arsenal 1 en la Argentina. Así lo dice Alfaro, es uno de los mejores jugadores de la Argentina, Pablo Moche, y realmente lo es. El cabezazo Silva está en la línea, para mí no es una posición adelantada. Y Moche saca el remate de derecha después de ese cabezazo. Se la sacan, del Moche se decía antes, se la sacan de la Boca a Silva. Y Moche recibe, ¿de qué le va a dar? De derecha, me decía Alfaro en la nota. Lo bueno de Moche es que le pega de izquierda o de derecha. Uno no sabe si es diestro o zurdo, es ambidiestro, es ambidiestro. En el peor momento de Boca, empató el partido Moche. Gol de Fluminense. Gana Fluminense 1 a 0, y va a 9 puntos, el líder del grupo 4, el centro de Clemente para Silva. Llegó, Ledesma, gol. 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 De Boca. Pablo Ledesma entrando como si fuera Silva por el medio a la carrera. Un pase perfecto desde la izquierda, y Boca se pone ganador. Boca 2, Arsenal 1, lo hizo Ledesma. Como contra Independiente, igual, hace poquito, algunas tardes atrás. Boca lo tiene que abrir por los costados a este equipo de Arsenal. Clemente, no llega a la Silva, entra Ledesma. La mete con cara interna, y pone a Boca, en un partido dificilísimo, complicado, un rival durísimo, 2 a 1. Este partido lo gana la personalidad del jugador de Boca, la historia del jugador de Boca. Un partido que no es fácil, que no consigue llegar a Campestrini. Porque no creó tantas situaciones en el segundo tiempo, donde luchó muchísimo el desborde de Clemente Rodríguez, la oportunidad de Ledesma, y Boca respira, está ganando 2 a 1. Un triunfo tremendo del equipo de Falciano.